Consta de 70 gramos de mantequilla, 70 gramos de azúcar impalpable, 3 claras de huevo, 80 gramos de harina, un poquito de aire para el conductor, para la pasta de chocolate vamos a necesitar 4 huevos, 120 gramos de azúcar, 30 ml de aceite, 80 gramos de harina, 40 gramos de cacao amargo, y el relleno, 250 gramos de crema de leche, 500 gramos de dulce de leche repostero. Del inicio del programa estuve sirviendo la harina, 4 ceros y el azúcar impalpable. ¡Oh, qué bonito! Luego lo vamos a mezclar todo, agregamos la mantequilla derretida. Más bien, sí, huevo. Lo vamos a poner en un ledito y lo vamos a utilizar en un ratito. Clara de huevo. ¿De cuánto huevo está clara? Son 3 claras de huevo. Ah, ya. Exacto. Es que como veía, 4 yemas, pero por eso preguntaba. No, esto es para nuestra pasta de cacao. Esto no te preocupes que no tiene que subir. Pasita blanca, ¿por qué lo metemos aquí en una bolsa? Porque esta va a ser la línea de nuestro patrón. Bastante bien. Estos vasos son muy útiles. Sí, son los que vienen con los mixers, pero si no tenés, no importa, podés utilizar una jarrita común. Vamos a hacer un huequito pequeño. Ya. Una tijerita. Acuérdate, tenés que tener mucho cuidado porque esto se puede caer. Bastante líquido. Acá vamos a comenzar. Puedes utilizarte un patrón de jirajas. Pero hemos terminado nuestro patrón. Esto, acuérdate, como tiene mantequilla, lo tenemos que llevar al freezer. La segunda parte de nuestra masa, que sería una masa tipo genovesa de chocolate. ¿Qué me hiciste ahí? Acá solamente estoy llevando a punto letra los huevos y el azúcar granulado. Tenemos a punto letra los huevos y el azúcar y acabo de agregar el aceite, porque el aceite permite que nuestra masa sea un poquito más elástica. Lo seco. Ay, barra. Nos hace barra. Tal cual, como se hace. Exactamente. Acá estamos terminando de integrarlo, cuidando los grumos. Ya. La colocamos. A pesar que había que meter en cada huequito. Terminamos de pasar y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos aproximadamente. Mira, un dato muy importante es que dejes que enfríe. Y para que enfríe, tiene que ser un trapito, obviamente limpio, medianamente húmedo, para que no se seque. Y al momento de arrollarlo, se te rompa. De una textura increíble. Les podemos mostrar, pero yo quiero mostrarle a la gente todo el proceso. Bueno, me parece. Le vamos a hacer. De la giraf. Suavecito. ¿Con qué nos ayudamos? Ahí, con una espátula plana. Mira, vamos a ir enrollando de a poquito. Y esto se llama así, arrollado de jirafa, ¿no es cierto? Exactamente, vamos a ir enrollando de a poco. Miren lo que es esto. Un dato importante. Esto lo hemos hecho con un papel aluminio previamente engrasado. Vamos a utilizar el platito y le vamos a dar la vuelta. Y nada más.